Hola amigos, soy Ana del Río y están viendo Monster Case, el lugar para aprender a hacer recetas deliciosas y conocer más acerca del negocio de la pastelería. En el día de hoy, tenemos 6 bocaditos de sabiduría para lidiar con un cliente o una clienta grosero, grosero o insatisfecho. Número 1. Mantén la calma. Que tú te molestes solamente va a ser la situación peor. Estamos bien con uno de los dos que esté molesto. Mantén la calma, mantén el control, respira y trata de hablar siempre pacientemente y con mucha, mucha ternura y bondad. Número 2. No lo tomes personal. Recuerda que tu cliente no está molesto contigo precisamente. Está molesto con el producto que le entregaste o con la situación en sí. Saca tus sentimientos de la ecuación y de esta manera te será mucho más fácil lidiar con ella. Número 3. Escucha con paciencia. Acuérdate que cuando una persona está molesta lo que quiere es desahogarse. Y mejor que se desahogue y que seas tú quien lo escuche a que vaya al mundo entero y ponga quejas acerca de ti. Entonces, quédate en silencio. Escucha con paciencia. Cuando la persona se desahogue, hazle sentir que comprendes su queja y que sientes mucho lo que sucedió. Asimismo, cuando termine, haz un resumen de lo que dijo para que esa persona sepa que le entendiste. Mantén la atención en tu lenguaje corporal. Puede que estés en silencio, pero si tienes los brazos que he usado, si tienes una mirada así, si de pronto tienes una actitud desafiante, eso va a quebrar todo tu silencio y toda tu calma. Entonces, sé muy observante de tu actitud corporal para mantener a la otra persona también tranquila. Número 4. Humanízate. Expresa tu empatía por la situación. Tu respeto y entendimiento hacia tu cliente hará que se suavicen más las cosas. Somos humanos y al final trata de comprender desde dónde viene y de dónde viene su molestia. Y muchas veces es importante comprender que no siempre las personas están reaccionando de la manera que están reaccionando exactamente por lo que está pasando. No sabes si esa persona tiene alguna otra situación en su vida que hace que haya explotado de esa manera. Entonces, humanízate, comprende y expresa siempre empatía. Número 5. Pide disculpas sinceramente. No importa si la queja de tu cliente está o no fundamentada y si tú crees que no tenga la razón o que sí la tenga. Pide disculpas sinceramente. Si quieres conservar el cliente, más te vale que de pronto bajes tu orgullo y digas simplemente discúlpame. Siento mucho que de pronto no te haya gustado tu torta. Permíteme ver cómo podemos solucionar la situación. Número 6. Encuentra una solución. Es importante que empieces a indagar qué es la solución que plantea tu cliente. Bien sea que de pronto en una próxima ocasión hagas una compensación, que hagas un descuento sobre el valor, que ofrezcas una cortesía adicional. Es importante que escuches a tu cliente y veas qué es lo que realmente ellos necesitan de tu ayuda para poder darle solución a la situación. Esto va a hacer que de pronto se vaya con algún nivel de satisfacción y que se baje un poco esa mala vibra con la que viene. Son situaciones que nos pasan a todas. A todas nos ha pasado una persona que esté de pronto descompuesta, molesta o que haya sido a conocerla con nosotros. Pero es importante mantener la calma, manejar bien las cosas porque al final queremos siempre conservar al cliente, queremos tener buenas reseñas de las personas. Y más que todo queremos conservar la paz en nosotros y no estar digamos en una disputa eterna con una persona donde al final vas a quedar con unos sentimientos que no son los mejores. Es preferible que te tomes tu tiempo de pensar y de reaccionar bien para evitar disgustos y mantener la paz interior. Te aseguro que si tienes en cuenta estos 6 bocaditos de sabiduría a la hora en que te enfrentes con un cliente que está molesto o que es grosero contigo, vas a poder salir mejor librada de la situación. ¿Te gustó el video? Si lo hizo, te invito a que te suscribas, lo compartas con tus amigos y le des clic en la campanita para que te lleguen alertas cada vez que subamos un video nuevo. Te invito a que sigamos horneando y decorando con amor. Nos vemos con más en la próxima aquí en Monster Cakes. Que tú te pongas molesta.